Perdona Ay, yo me he enamorado Ay, yo me he enamorado Ay, yo me enamoré Perdona si te causo dolor Ay, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me ha preguntado Le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no Ya no te aferres ¡Suscríbete! ¡Gracias!